yo 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 que más mi gente buenos días buenas tardes buenas noches no sé cuándo este vídeo miña y miña espero que todo el mundo esté excelente totalmente positiva yo vamos al partido de fútbol que terminó recién en la américa de méxico dos versiones real madrid dos que partidazo los dos brindaron tremendo partido anteriormente dos partidos real madrid le ganó dos veces a la américa de méxico pero ahora en méxico américa de méxico hizo un partidazo un primer tiempo al rojo vivo se sacaron la mugre el real madrid me entiende el segundo tiempo ahí fueron con todo se dieron un partidazo verdad que partido gran partido entre los dos américa de méxico y real madrid la plena que esos fanáticos disfrutaron ver las estrellas real madrid me entiende que no daría por un partido ver estrellas de fútbol de europa pero brindaron tremendo espectáculo los dos equipos real madrid tremendo partido real madrid tenía para hacer goles en el segundo tiempo se comió gol el real madrid también pero la américa de méxico jugó excelente no se dio hasta que consiguió el segundo gol empataron ya tú sabes fue un partidazo para que felicidad para la américa de méxico sacó la cara ahí por latinoamérica y su tremendo partido me entiende que bueno que empataron ya tú sabes si el fútbol se gana se pierde se empata y esta vez empataron y celebraron dieron un espectáculo felicidad para américa méxico que no se jode las huevas se paró firme en la cancha gran defensa ya tú sabes hicieron un buen partido buen espectáculo el real madrid yo como que le faltó algo que pasó está un poco flojo tú sabes que ese equipo ahí pero bueno fue un partido amistoso que la gente lo sabe lo vivió lo celebró viendo tantas estrellas y eso lo bueno un gran espectáculo amistoso y algo que celebrar del fútbol real madrid 2 versus américa de méxico 2 so it's a great game you know me everybody celebrate this game it's a friendly game so ya tú sabes mi gente se me cuida de sus comentarios si tú eres fanático de la américa de méxico todas esas personas de méxico de sus comentarios y tú si eres fanático de real madrid pues a tus comentarios qué opinan de este espectáculo que brindaron dos grandes equipos ya tú sabes se me cuida bendiciones a todos bless for everybody mucho flow flow hablando de fútbol de fútbol de fútbol